Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, me pone muy contento haber recibido noticias de ustedes, de haber visto cómo están estudiando y cómo están practicando las actividades que les estoy enviando, que siempre están pensadas las actividades para ustedes y para que puedan aprender y estudiar. Y aparte para que lo compartan con la familia y estén en casa cuidándose. Entonces, bueno, saben que estamos en una época que las fechas patrias en nuestro país están muy vigentes y muy presentes, ¿no? Entonces, qué mejor que trabajar sobre la identidad de nuestra tierra. En ese sentido, la música del Río de la Plata es algo que está incorporado en nuestro ADN cultural, diría, ¿no? Entonces, les voy a enseñar un patrón rítmico de candombe, que es la música del Río de la Plata por excelencia. Bueno, lo que vamos a utilizar es elementos cotidianos que los vamos a resignificar y los vamos a hacer de, digamos, los vamos a utilizar como instrumentos de percusión, ¿no? O sea, en este caso, dos frascos de plástico que van a servir como tumbadoras o como bongó o como tambores. Bueno, el patrón rítmico de candombe es el siguiente. Es así. Lo hago con las dos manos. Siempre igual. Esto tiene variaciones después que uno va haciendo, ¿no? Puede ir a usar. Puede ir cambiando los sonidos con sus tambores. Y en ese sentido, vamos a trabajar ahora una melodía que también es típica de candombe, que habla del Río de la Plata, habla de nuestra tierra, habla también de Buenos Aires. Entonces dice así. Y vamos a utilizar el patrón rítmico de candombe, acuérdense. Lo pueden compartir con mamá, con papá, con los hermanos. Que uno cante y otro que haga el ritmo. Y después ustedes solos se pueden acompañar cantando con la percusión. Que esa es otra forma también de aprendizaje, ¿no? Sin instrumentos tradicionales. Esta canción dice así. Tiene un estrellillo que es oh, oh, oh. Que es muy fácil. Lo pueden compartir y divertirse. Candombe, candombe negro. Nostalgia de Buenos Aires. Por las calles de Santelmo viene moviendo la calle. Por las calles de Santelmo viene moviendo la calle. Oh, 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 oh. Patrón rítmico. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Tumba con sangre y tumba. Taruma de tumba y sangre. Y tu esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Y tu esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache. Tu cara parece un sueño, un sueño de chocolate. Ay, morenita, quisiera, quisiera poder tocarte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Patrón rítmico. Cantan. Oh, 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 oh.